La mano de mi novia ¿Tienes coche? Me pregunta ¿Tienes casa? ¿Cuántas reces? Tienes en el potrero El que quiera llevarse a mi muchacha Necesita tener mucho dinero No señor, yo soy un hombre pobre que trabaja La tierra, noche y día, las heladas Quemaron los celotes, los coyotes Se comieron la sandía Fui a pedir la mano de mi novia y el papá Me recibe a puros gritos y me dice Si quieres amiguita, necesitas llenar los requisitos ¿Tienes nombre? Me pregunta ¿De dónde vienes? ¿Es acaso tu familia de abolengo? Necesitas llenar los requisitos Pa' llevarte el tesoro que yo tengo No señor, yo vengo de la sierra Y trabajo la tierra diariamente En mi rancho yo soy rete famoso A sus órdenes me llamo Pancho Puente Fui a pedir la mano de mi novia y el papá Me recibe a puros gritos y me dice Si quieres amiguita, necesitas llenar los requisitos ¿Tienes nombre? Me pregunta ¿De dónde vienes? ¿Es acaso tu familia de abolengo? Necesitas llenar los requisitos Pa' llevarte el tesoro que yo tengo No señor, yo vengo de la sierra Y trabajo la tierra diariamente En mi rancho yo soy rete famoso A sus órdenes me llamo Pancho Puente Mister Tiso DJ